Entonces, las madres como nosotros que tenemos ya nuestros hijos en edad adulta, no tenemos donde llevar a los niños ya. Cuando el niño termine ya la escolaridad, ya no tenemos nada donde ir porque no hay un programa aquí que uno puede insertarlo para que todo este trabajo que uno ha hecho durante todo ese tiempo no vuelva atrás. Excelente. Hay que darle seguimiento sin duda alguna. Es un proceso en el que entiendo que todos debemos involucrarnos, de que estos niños pues con esta discapacidad puedan incorporarse a nuestra sociedad, sobre todo que reciban apoyo, ¿verdad? Como mencionaba usted, de programas adecuados ya después de que ellos tengan los 10 años, pues para darle seguimiento y que puedan seguir avanzando y no retrocediendo. Ángel, te felicito. Tienes mucha valentía. Valentía, sí. Gracias. Tienes muchísimo talento y quién sabe, quizás algún día te podemos ver también en televisión conduciendo un programa, ¿verdad? Sí, un programa. Él va a ser ingeniero. Dice que sí. Ah, ingeniero él va a ser. Y antes de terminar, yo quiero invitar a toda la población a compartir con la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo este domingo 8 en los Jardines del Gran Teatro del Cibajo, que estaremos celebrando nuestro tradicional Día Sur. Es totalmente gratis, solamente tiene que ir con un t-shirt identificado a Sur. Muy bien. Y tendrán una tarde divertida con charlas, juegos. O sea, tendremos una tarde muy familiar. Y rifas también. Y rifas, sí. Ese niño va a ser conductor de televisión. ¿Cómo hablaba? Ahora hay que mandarlo. Ay, ay, ay. Los niños y las niñas. Los niños y las niñas. Excelente. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ustedes.